Hace unos pocos días se hacía viral un vídeo hecho con inteligencia artificial que retrataba a los políticos españoles como una banda de gángsters, y la verdad que muchos consideraron que ese vídeo tenía bastante mal gusto. Fue el mismo Marc Vidal que decía que lo compartía, pero que consideraba que tenía mal gusto. Yo me pregunté, Marc, entonces, ¿por qué lo compartes? Y yo creo que en el fondo lo compartías porque el sentido que tiene el vídeo, pese al mal gusto de las imágenes, es el retratar a una banda de políticos que realmente se sienten impunes y actúan al margen de la ley como unos reales gángsters. Y la verdad que, si lo analizamos, pese al mal gusto del vídeo, yo creo que en el fondo la realidad, la actualidad, lo supera en cuanto a mal gusto, y la actualidad está siendo bastante menos estética y de bastante peor gusto que ese mismo vídeo. Sí, porque en las últimas horas, la verdad que los acontecimientos han precipitado. Y si por un lado vemos la sensación de impunidad con la que Begoña Gómez inaugura un máster para la Universidad Complutense, una universidad que además la tiene demandada por apropiación indebida y que ha cancelado recientemente otro máster suyo, un máster del que ella sigue siendo codirectora, Por el otro lado, uno de los contactos y enlaces de la supuesta trama de corrupción entre Begoña Gómez y la trama coldo Víctor de Aldama ha visto como su coche iba siendo tiroteado con hasta tres proyectiles Intencionadamente dirigidos a la ventana del conductor. Él no estaba en el coche, pero que duda cabe de que esto se ha interpretado como una señal de amenaza, puesto que iba y va a tener que hablar bastante más y no se sabe si va a tirar de la manta, tanto en el caso Coldo, que inicia a implicar directamente a José Luis Ábalos, que está prácticamente en la puerta de ser imputado o investigado, como ahora se dice, y que además es el enlace junto a Javier Hidalgo de la trama de supuesta corrupción de Begoña Gómez. Y además hace de anillo con otra trama que es la de la famosa maletas del caso Delcy Rodríguez de enero de 2020, cuando fue al aeropuerto junto con José Luis Ábalos a retirar una maletas de las que la misma Delcy Rodríguez se hacía portadora para la entrega en mano. Y bueno, cuando te metes con una narcodictadura y haces negocios como para que desaparezcan repentinamente las grabaciones del aeropuerto y no pasen por aduana esas maletas, bueno, algo oscuro desde luego tendrás y desde luego no es tan transparente como Begoña Gómez pretende que sean las ONGs en ese discurso de inauguración de ese máster. Tremendo. Parece que vivimos en una simulación cuando, sin embargo, la realidad nos está dando una y otra bofetada en la cara para que espabilemos y nos demos cuenta que tiene bastante peor gusto que la misma inteligencia artificial. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todos estos sucesos, vamos a ver el vídeo de inteligencia artificial que simula a unos gángsters y después hablaremos de los supuestos gángsters en la realidad, cómo de verdad actúan. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que sí, parece que España se ha convertido en el nuevo lejano oeste. La verdad que lo que estamos viviendo es una película de maleantes que han conseguido hacerse con el poder y cuya sensación de impunidad hace que vaya prácticamente con los pantalones bajados, nos meen en la cara y nos dicen incluso que está lloviendo y nosotros nos lo creemos. Porque si vamos a ver lo que ha dicho Begoña Gómez y de lo que ha hablado Begoña Gómez, la mujer del fango hablando de transparencia, una mujer que está siendo investigada por presunta corrupción, que habla de transparencia, es tremendo. Y la dejan hablar. No sé, ¿qué, qué, qué? Estamos viendo el show de Truman, somos protagonistas del show de Truman. Vamos a ver primero ese vídeo que se hizo viral. Vamos a ver trozos de ese vídeo porque dura un minuto y medio y por cuestión de autor, de derecho de autor, no puedo pasarme del minuto. Fíjate. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si yo me pongo en su lugar, quizás lo que quiera poner en marcha una técnica psicopática de proyección masiva, me esperaría al menos a ver mi causa terminada para poder hablar de lo que habla Begoña Gómez. Porque, ¿qué es lo que quiere la generación Z? Ver que estos desafíos pueden tener respuesta. Quieren ver que puede haber una solución. Y no quieren ser espectadores pasivos. Quieren involucrarse de una forma directa. La generación Z no solo demanda una nueva manera de actuar, sino que también demanda más transparencia por parte de las organizaciones. La primera variable por la cual se decantan a la hora de seleccionar una ONG u otra es también ese nivel de transparencia. El 72% de los jóvenes considera la transparencia como un factor crucial a la hora de decidir a qué organización han de apoyar. Hoy tenemos un propósito en este acto. Hablando la mujer de Pedro Sánchez de transparencia, la mujer del fango, la mujer del presidente del gobierno más opaco de la historia, la mujer del presidente del gobierno que, bueno, no sé qué te puedo decir cuántas instituciones ya ha colonizado, cuánta información se ha negado a dar. Y habla de transparencia. Luego, lo que podemos ver, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son el nuevo punto en la diana para los negocios de Begoña Gómez. Y es tremendo. Qué increíble, ¿no? Ha pasado de la revolución responsable competitiva, o como la llamaba, ¿no? A enfocarse ahora en todo lo que pueden ser las subvenciones de los programas gubernamentales y el fundraising, es decir, el levantamiento de fondo y captación de fondo que luego distribuye su marido, que estarán dirigidos básicamente a jóvenes. Y ahí es donde ahora quiere dirigir sus esfuerzos para llevarse una tajada, entiendo, ¿no? Sigamos escuchando. Es que las ONGs sean las plataformas donde los jóvenes pueden proyectar sus inquietudes sociales, medioambientales. Cada década, por supuesto, es diferente, pero yo creo que tenemos que tomar ahí la iniciativa, tenemos que ser capaces de innovar para escuchar, para establecer nuevas estrategias que recojan esas nuevas expectativas y necesidades que tiene la generación Z. Por lo tanto, yo os invito, y me gustaría también hacer una reflexión, a que lo hagamos juntos, lo hagamos entre todos. Decía Eduardo Aleano... Lo hagamos juntos, lo hagamos entre todos. Es decir, decidamos lo que quieren y lo que necesiten los jóvenes, ¿no? Y eso es lo que decía, que los jóvenes tienen que seleccionar ONGs. ¿Para qué? En fin, fíjate qué discurso, ¿no? Qué cosa más extraña parece. Pero no es casual. ¿Por qué Begoña Gómez habla de transparencia? Porque en el fondo sigue funcionando como agencia de comunicación satélite u otro ministerio en la sombra de Pedro Sánchez. Te lo digo porque no es casualidad que el mismo Pedro Sánchez lleva ya prácticamente dos semanas poniendo la transparencia en el centro de todas sus intervenciones. Fíjate. Activistas de la mentira, los bulos, del odio, dispuestos a partir en dos sociedades para imponer su agenda reaccionaria. Es indispensable levantar un escudo que proteja a las instituciones democráticas de quienes buscan socavar deliberadamente a las mismas. Y ya no basta con proclamar la superioridad moral de la democracia. Es necesario reconocer errores, trabajar por su regeneración interna, por ejemplo, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas de nuestros sistemas democráticos. Y haciendo que los ciudadanos y ciudadanas sientan la democracia como algo cercano, como algo propio. Fíjate, la transparencia de las instituciones, la transparencia de la ONG. Y esto demuestra que el matrimonio Sánchez Gómez es una sociedad por acciones, es una sociedad anónima. Si es que la conseguimos, si es que la consideramos algo legal, de no ser una sociedad anónima. Legal sería una sociedad anónima y legal sería, por tanto, una sociedad a delinquir. Sería parte de esa banda de gángsters, eventualmente, que hemos visto en ese vídeo. Ese vídeo posiblemente no iría muy lejos de la realidad. Es tremendo, como podemos ver, ese paralelismo de que Begoña Gómez sigue actuando en la sombra para lanzar una comunicación muy organizada y muy coordinada con el mismo gobierno. Funcionando, en el fondo, repito, como un ministerio más, con una dotación presupuestaria, me hace intuir que es propia, aunque tal vez no esté justificada. Lo cual, transparente, transparente no es. Porque, hablando de transparencia, me gustaría saber con cargo a quién se va a pagar el dispositivo de guardaespaldas y personal de seguridad que rodeó el acto donde fue a hablar Begoña Gómez. Esto, de hecho, es lo que extrae Vitoquiles, Moncloa, llena de escoltas, el edificio donde estaba Begoña Gómez para evitar que fuera vista. Todos los recursos del Estado, dice, no sé si lo paga el Estado, al servicio de un particular. Son tus impuestos, no es magia, ¿no? Como decía el vídeo, ¿no? Aquí tenemos el dispositivo, según Vitoquiles. Estas son las imágenes. Los varios coches. Uno, dos. Dos coches. Bueno, dos coches que van a cargo de quién. Dime tú si, Begoña Gómez, por el discurso que tiene, por la alineación y la coordinación que tiene con su marido, por el tipo de negocios que promueve, no funciona como un ministerio más. Ministerio que, desde luego, no es oficial. Y si no es oficial, es un ministerio ilegal. Pero, bueno, así es un quiero y no puedo, porque el acto dio de sí y se hizo viral esta parte del acto. Hoy queremos conversar sobre cómo ellos, como protagonistas, quieren prevalecer, actuar sobre este colectivo y buscar esa colaboración. Hoy queremos... Me encanta, me encanta esto de gente mayor hablando de los jóvenes, ¿no? Y decidiendo por ellos, ¿no? Más aún podemos hablar de gángsters si nos atendemos al tenor de una ultimísima noticia, que ha sido un ataque que ha sufrido el secretario de la asociación Manos Limpias, que es una de las asociaciones que ha presentado varias denuncias contra Pedro Sánchez Begoña Gómez y, recientemente, si no recuerdo mal, incluso ha pedido que se investigue a José Luis Rodríguez Zapatero por crímenes de lesa humanidad con respecto a Venezuela. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Miguel Bernat sobre la estrategia, el modus operandi, totalmente mafioso, de gángsters, con el que han tratado de increparle cerca de la sede del Partido Socialista, además. Fíjate. Viniendo yo, saliendo del metro de Princesa, que veía que alguien me estaba siguiendo, y ese que me estaba siguiendo debió avisar a otro que tenía apostado, a otro matón que tenía apostado en Princesa, esquina, a Marqués del Quijo. Entonces, violentamente, se lanzó, primero, a insultarme, a decirme que yo era un delincuente dedicado a lanzar querellas y denuncias falsas contra la familia de Pedro Sánchez y que, a continuación, tenía que estar en la cárcel porque era un delincuente y decía, además, te voy a pegar una hostia para que te acuerdes de Pedro Sánchez en toda tu vida. Y ya cuando empezó a llegar más gente, entonces vio que la cosa se complicaba y al ver que se chamuelitaba gente, salió como un cobarde, que además iba con gafas oscuras y una boina para que no se reconociera y salió corriendo y Marqués del Quijo hacía cerrar. Entonces, bueno, esto, mi opinión, es que ven que la batalla judicial la están perdiendo y van ya a la confrontación callejera. ¿Y por qué la están perdiendo? Porque todo lo que está pidiendo la fiscalía, que está funcionando prácticamente como abogacía particular de los grandes poderes, pues no está surtiendo efectos. En fin, esto es lo que tenemos. Y, no sé, te pregunto si es tan lejano de ese vídeo de inteligencia artificial. Sobre todo si lo enlazamos con otra trama y que tiene que ver precisamente con un hombre que es el punto de conjunción ese entre esas posibles tramas, dos tramas, la del caso Begoña y el caso Coldo, y es Víctor de Aldama. Víctor de Aldama que ayer ha visto como su coche ha sido acribillado por tres balas en la ventana del conductor y se ha entendido esto como una amenaza. De hecho, ha salido hoy a la luz de que ni siquiera ha puesto denuncias por miedo, por miedo a represalias aún mayores. Y todo esto, lo dice The Objective, tiene que ver con el caso Coldo. Dice, El ataque a su coche llega en un momento en el que la investigación en torno a la trama Coldo ha alcanzado un punto crucial. Las autoridades están intensificando las investigaciones. Los miembros de la unidad central operativa de la UCO o de la Guardia Civil han centrado sus esfuerzos en las actividades de uno de los personajes claves relacionados con esta trama, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El foco de la investigación se ha desplazado hacia las constructoras que tuvieron contrato del Ministerio de Transportes o de organismos dependiente del mismo durante el tiempo en que Ábalos estuvo al frente de dicha cartera. Bueno, y yo te diré que te puedes esperar cuando alguien hace negocios con una narcodictadura. Cuando alguien recoge 30 o 40 maletas de un aeropuerto del que después desaparecen las cintas de grabación y cuyo contenido no pasa por aduana. Tú me dirás si esto es tan transparente como quiere promocionar la transparencia tanto el presidente del gobierno como la mujer del presidente, ¿no? Es tremendo. Y aún así se sorprenden por las balas. Si eso es lo normal que te pueda pasar, si haces negocios con gángsters, considera que una narcodictadura, sobre todo una narcodictadura que proviene de América Latina, considera que en América Latina las vidas asociadas al narcotráfico valen muy poco y es muy, muy, muy barato deshacerse de una persona. Quizás estemos en el momento de la historia en el que sea más fácil y barato eliminar a una persona del mapa si es incómoda o puede generar algún agravio o si, tirando de la manta, podría comprometer a alguna persona. ¿A quiénes? No sé, un ministro, un exministro, un presidente del gobierno, una pareja del presidente del gobierno, un hermano, quién sabe hasta dónde pueden llegar los tentáculos cuando una persona podría estar intencionada para tirar de la manta y poner en jaque a poderes mucho mayores que él. Y ahí es cuando alguien puede estar dispuesto a sacar su pistola y quitarte del mapa para que todo quede, para que todo siga apareciendo transparente cuando, sin embargo, está hundiéndose en el fango. Y mira, cuando dicen matan, haces así y de ahí sacas tu pistola y haces pum, 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 haces. Pero bajando así, pum, 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 así ve. Cuando haces así, haces pum, 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 haces. Y con esto hoy es todo. Me gustaría saber, te quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué te hace sentir este vídeo y relacionar toda esta información? ¿Qué sientes? ¿Qué tipo de sentimiento? ¿Qué sensaciones te deja en el cuerpo? Escríbeme en los comentarios. Solo esto quiero saber de este vídeo. ¿Qué tipo de impacto genera reflexionar y darte cuenta de que la realidad tiene bastante peor gusto que la inteligencia artificial? Es desde luego bastante menos estética. Bueno, si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta. Si crees que es importante que otros puedan acceder a ello, compártelo. Suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Más. 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 Gracias.